Como el cuento de Navidad por excelencia, así presentan los bailarines del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso la obra del Cascanueces. Esto es un ballet completo, es un ballet en dos actos, son casi dos horas de espectáculo y es uno de los grandes ballets del repertorio clásico. Entonces la preparación requiere de muchísimos meses. En cada actuación estos artistas se juegan el esfuerzo de muchos meses, con nervios, ilusión y concentración, pero... Sobre todo con muchas ganas, porque llevas ensayando mucho tiempo, entonces es como todo tu trabajo se va a ver reflejado en un día, entonces vas como con todo ya. La campaña ha cosechado un éxito absoluto, tanto que tres semanas antes de las últimas actuaciones colgaban el cartel de No hay entradas. El teatro estaba lleno, nos está sorprendiendo la motivación de los niños, porque tiene como 750 localidades este teatro, entre profesores y alumnos, o sea, esto es una locura y motiva mucho a los bailarines y a nosotros, a los profesores. La exigencia de profesores y directores es muy elevada y es que el objetivo es convertir a estos bailarines en unos auténticos profesionales. Intentan que deis lo máximo de ti y entonces siempre te ponen a ensayar algo que puedas reunir todas tus capacidades y que puedas lucirte lo máximo posible en el escenario. Queremos sacar el máximo partido posible a nuestros bailarines para que cuando se gradúen tengan la oportunidad de entrar en compañías profesionales. No solo el público adulto ha disfrutado de este espectáculo, a través de sesiones matinales han sorprendido también a los más pequeños. Los niños siempre salen encantados, además que es muy agradecido, aunque a veces un poco molesto porque están hablando todo el tiempo, pero luego son los que más te aplauden, los que más gritan, guapa. Tras un pequeño parón por las funciones se enfrentan ahora a los exámenes finales. Toca estudiar para después llevarlo todo a escena. Espero que estén concentrados. Tienen aparte de los exámenes y de toda la complicación que requiere estudiar en la universidad, tienen que concentrarse para salir al escenario, que no es fácil. De momento habrá que esperar al próximo año para ver de nuevo a estos bailarines poner el público en pie. Tienen aparte de los exámenes y de toda la complicación que requiere estudiar en pie.